Cayó granizo en la madrugada, no fue como aquel granizado que tuvimos el año pasado, pero fueron de tamaño importante. Por suerte, ningún vecino ha reportado daños ni ha solicitado ayuda. ¿Ustedes hicieron un relevamiento desde horas tempranas? Sí, se hicieron recorridas por los diferentes barrios, se veía normal, no ha habido caída de gajos ni nada tampoco, así que bueno, por suerte estamos tranquilos. Lo más importante fue la granizada, digamos, porque no hubo grandes vientos y tampoco importantes lluvias. Exacto, pero bueno, la poquita agua que cayó nos complica en nuestra campaña de descacharrizado. Como bien sabés, el acceso es complicado y bueno, por ese motivo hoy no se encuentran trabajando los camiones. Si bien fue una granizada de casi 5 minutos, entonces no hubo pedidos de auxilio por parte de la población. No, hasta el momento no.